Cuando lejos te encuentres aquí, cuando quieras que estés yo contigo, no hallarás un recuerdo de mí, ni te enteras más amores conmigo, yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos en la vida, si una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedido. No volveré, te lo juro por Dios que venía, te lo digo llorando de rabia, no volveré, no pararé, hasta ver que en el llanto formado, un acrocho de olvido al gato, donde yo tu recuerdo ahogaré. Si, amor, como los rayos. Fuimos nubes que el viento aparentó, fuimos piedras que siempre chorraron, gotas de aguas que el sol racicó, borracheras que no terminaron. Y frente a ausencia de morir, vivo lento no tiene regreso, lo que quieras de mí te lo doy, pero no te devuelvo a los perros. No volvés, me lo juro por Dios que me miras, yo lo digo llorando que rabatirá. No, no volvés, no volvés, al saber que mi gato ha formado una ruta que olvido alejado, donde dio tu recuerdo, ahogaré. ¡Gracias! Muchas gracias.